La situación del acueducto y alcantarillado de Boca Chica informó que los constantes interrupciones eléctricas que se originan en los campos de pozos están afectando grandemente el suministro de agua potable en todo el municipio. Los apagones afectan los tres sistemas con que cuenta la CORAVO, que imposibilitan el servicio para la población que lleva esta semana sin agua a través de las redes de distribución. De acuerdo a los levantamientos, la energía eléctrica presenta entre 27 a 36 interrupciones por día, sacando el sistema de bombeos y generando escasez de agua potable en la población.